El playboy de las barrenderos, el latin lover de la escoba. A Cantinflas le ha dado por limpiar las calles y lo hace con mucho ánimo. Y soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo, pero me da a correr. Y claro, no todo se queda en barrer, porque le pasan unas cosas. ¡Ándale! ¡No corran! ¡No me corran 10! ¡Una bomba! ¡Es bomba de las que explotan! Cantinflas es el barrendero. El domingo por la tarde, aquí, en Telemadrid. Pues que pasen una felicidad y una cosa así, que sea genuina para que no haya transvergencias. Este año tenemos mucho que celebrar. Celebramos su espacio. Celebramos su equipamiento. Celebramos su comodidad. Celebramos su diseño. Lo mires por donde lo mires, este va a ser el año del Ford Courier. Celébralo con nosotros. Ford Courier. El estilo del 93. Ven a la Nintendo. Mogollón de juegos te están esperando. En Guardia. Shadow Warriors 2. Atrévete con Batman. Simpsons 2. Multiplícate. Vuelven los héroes más famosos. Super Mario 3. Terminator 2. Ven. Ven al mogollón. Ven a la Nintendo. Despaco. Montesoro. Montesoro. Disfrute de tranquilidad todo el año. Viva en Algete, en la urbanización Montesoro, a 15 minutos de Madrid por la carretera de Burgos. Viviendas de 205 metros cuadrados, con jardines privados, zonas deportivas y de ocio, cocina totalmente amueblada, ático y dos plazas de garaje. Venga a Montesoro. Es una promoción de renta inmobiliaria. Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot 106 por estas dos puertas, ahora, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más. Nuevos Peugeot 106.5 puertas y diésel. La revolución del espacio. Venga este fin de semana a los concesionarios Peugeot. Le esperamos con un cheque regalo para usted. Si está buscando trabajo o quiere mejorar de empleo, Mercado de Trabajo, el periódico especializado en ofertas de empleo. Mercado de Trabajo. Aquí hay trabajo. ¿Te gustaría trabajar en una profesión del mundo de la imagen? Hombre, ya me gustaría. ¿Verdad? Me encantaría. Estudia en el CED. Vídeo, televisión, sonido, diseño y fotografía. Infórmate llamando ahora al 542 7722. Es usted puntual. Se ve que le gustan las cosas auténticas de la vida. ¿Casado con dos niños? Niño y niña. Le gusta viajar, tiene éxito en su trabajo y ha invertido 1.770.000 pesetas en un valor muy seguro. Ah, le entusiasma montar en bicicleta y tiene mala memoria. Que como lo sé sin conocerle, me lo dijo su coche al llegar. ¿Y lo de la bicicleta y la memoria? Nuevo Renault 21 Driver. Tu vivo retrato. Tiende la mano a la vida. Dona sangre. Los terroristas se han apoderado de un arsenal nuclear y solo un hombre puede rescatarlo. Steven Seagal. ¿Pertenece a usted a un cuerpo especial o algo parecido? Yo solo soy cocineros. Dios mío, moriremos todos. Tommy Lee Jones. ¡Nos veremos en el infierno! Alerta máxima. No dejes escapar esta oportunidad. Todo un Lada Niva 4x4 por 999.000 pesetas. Solo en los concesionarios oficiales Lada. Con más fuerza llega el nuevo taladro Casals. Con más tecnología para atornillar y desatornillar. Con más fuerza para taladrar lo más duro. Casals. Fuerza total. Sadeco. 36 puntos de venta al servicio de su automóvil. En la Comunidad de Madrid y Tarancón. Sadeco. Todo lo que su vehículo necesita para su seguridad. Neumáticos, suspensión, frenos, direcciones, escape, cambio de aceite. Sadeco y Pirelli. Rodando cerca de usted. Panorama reúne el 92 en un libro único. Para que este año inolvidable esté siempre con nosotros. Para que nuestros hijos conozcan la Olimpiada, la Expo y todos los acontecimientos del 92 como si los hubieran vivido. En un libro único. Irrepetible. El próximo lunes el libro Memoria del 92. Imágenes para siempre. Con Panorama. Atención. Los concesionarios Ford de Madrid han seleccionado un número de unidades limitadas en toda la comunidad con unas ofertas excepcionales. Estas unidades están identificadas en tu concesionario Ford con un punto rojo y las hay de todos los modelos. No tardes o te las pierdes. Busca tu punto rojo. Si quieres rebajas de verdad, ven a Vegapiel y te sorprenderás. Si de tu economía no quieres abusar, Vegapiel y sus rebajas te alucinarán. Si el abrigo de visón te quieres comprar, por 265.000 te lo puedes llevar. No pierdas el tiempo por ahí. Las auténticas rebajas están aquí. Última oportunidad. Viviendas para la calidad de vida que su familia merece. Llave el mar. Cuatro dormitorios. Gran salón. Dos baños a un precio de auténtica ocasión. En la calle Santiago de Compostela 90, próximo al centro comercial La Paguada. Y Viasa. Le esperamos. Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot 106 por estas dos puertas, ahora, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más. Nuevos Peugeot 106.5 puertas y diésel. La revolución del espacio. Venga este fin de semana a los concesionarios Peugeot. Le esperamos con un cheque regalo para usted. La caixa les ofrece este partido. En la caixa, hemos reunido a los mejores intérpretes y a los mejores directores en las grandes óperas de todos los tiempos. Colección ópera de la caixa. La mejor colección de ópera en 50 discos compactos. Ven al gran espectáculo. La caixa les ofrece este partido. En la caixa, hemos reunido a los mejores intérpretes y a los mejores directores en las grandes óperas de todos los tiempos. Colección ópera de la caixa. La mejor colección de ópera en 50 discos compactos. Venga a la caixa. Atención. Los concesionarios Ford de Madrid han seleccionado un número de unidades limitadas en toda la comunidad con unas ofertas excepcionales. Estas unidades están identificadas en tu concesionario Ford con un punto rojo y las hay de todos los modelos. No tardes o te las pierdes. Busca tu punto rojo. ¿Te gustaría trabajar en una profesión del mundo de la imagen? Hombre, ya me gustaría. Me encantaría. Estudia en el ZED. Vídeo, televisión, sonido, diseño y fotografía. Infórmate llamando ahora al 542-7722. Saborea el campeonato mundial de motociclismo con el Team Lucky Strain Suzuki. El equipo original. Llévate más. Llévate el SEAT Ibiza Frent y todo de serie. Motor inyección 1.2, 70 caballos, catalizador, elevar unas eléctricos, 3 o 5 puertas, cuenta revoluciones, cierre centralizado. Con todo, por solo 7.900 pesetas al mes el primer año. Entrada, 290.000 pesetas. Gillette Sensor, el afeitado más apurado y más seguro que nunca. Sabes que tienes que ser un poco mejor cada día. Solo Gillette Sensor tiene dos hojas montadas sobre muelles que perciben y se adaptan a cada matiz de cada cara. Gillette Sensor, junto con el gel Gillette, el mejor afeitado para el hombre. Gillette, lo mejor para el hombre. Gillette Sensor, el afeitado. Muchos han comprobado ya lo eficaces que somos. Cambie sus pastillas de freno en midas. Nadie lo hace más rápido. Citroën AX, campeón de Rallys de Tierra 1992. Y para celebrarlo, te ofrece la operación Ahorro 93. Durante este mes, hasta 200.000 pesetas de ahorro en tu Citroën AX. Citroën AX. Genial. Pero mi amor, si se ha roto. Y es mi favorita. Eso es, Páginas Amarillas. Sí, yo soy Páginas Amarillas. Y soy la solución, porque pongo en tus manos los negocios, las tiendas, todos los servicios y especialistas de tu ciudad. Páginas Amarillas. Para solucionarte incluso la ilusión de la más pequeña. Páginas Amarillas. Las soluciones de cada día. ¿Sabe la leche que bebe? No, no recuerdo ahora. No sé, la que bebe una oferta. ¿Qué más da? ¿No son todas iguales? Leche de vaca, ¿no? Elige bien la leche que bebes. Elige Pascual y sabrás que bebes la leche de más alta calidad. Sí, pero es más cara. Pero es más leche. Pascual tiene todas sus vitaminas, proteínas y minerales. Y todo el sabor de la mejor leche. Por eso cuesta un poco más. Leche Pascual. La calidad. Nuestra razón de ser. Cuando sales de la rutina, necesitas nuevas sensaciones. Nueva gama Orion. La última tecnología en seguridad y motores 16 válvulas. Todo lo que exige un entendido. Nueva gama Orion 16 válvulas. Es un placer para entendidos. ¿Sabe cuál es el zumo que más se vende en España? No, pero para mí el mejor es zumo sol. Yo siempre lo llevo puesto. ¿Sabe cuál es el zumo que más se vende en España? Ni idea. Lo que puedo decirles es que yo tomo siempre zumo sol. De piña, de naranja, de manzana, de melocotón. Me gustan todos. ¿Saben cuál es el zumo que más se vende en España? Zumo sol. Zumo sol, sí. Exacto, zumo sol. ¿Y cómo lo saben? Porque trabajamos aquí. Sí, lo hacemos nosotros. ¿Quieren pasar? Aquí entenderán por qué zumo sol es el número uno del mercado. Los consumidores aprecian cada vez más la calidad. Y saben que no todos los zumos son iguales. Porque no todas las frutas son iguales. Y la fruta de zumo sol es primero la mejor de cada cosecha. Segundo, ha madurado verdaderamente al sol. Y tercero, ha sido recolectada en su momento justo de sazón. Ni antes ni después. Todo eso ha convertido a zumo sol en el número uno indiscutible. Y nosotros somos como sus padres. ¿Comprenderán que estemos orgullosos de él? Tienen motivos para estarlo, la verdad. Ah, que sí. Pues tiene solo cinco años. Pero es que no había cumplido ni dos cuando ya era el primero de su clase. Y los había adelantado a todos que eran mucho mayores que él. Y tanto. Es un superdotado. Un genio. Saca siempre las mejores notas. Y no solo aquí. Cada vez que sale fuera, nos trae a casa todos los premios internacionales a la cálida. Sigamos con la encuesta. ¿Sabes cuál es el zumo que más se vende en España? Pues seguramente zumo sol. Porque solo entre mi primo y yo nos bebemos la tira cada día. Zumo sol, el número uno. Los coches te llevan, los conduces, te transportan. Pero un Clio además se vive. Para lijar tan bien como la nueva lija fácil de Black & Decker, su mano tendría que moverse 15.000 veces por minuto y poder desconectarse. Black & Decker, el poder en sus manos. Sabor Mau Mau 5 estrellas Tienes el sabor, tienes el color de 5 estrellas Tienes el sabor, tienes el color de 5 estrellas Sabor Mau Cuando la tecnología de un automóvil alcanza el máximo nivel, solo puede perfeccionarse con el instinto. Es el Alfa 155 El instinto competitivo de Alfa Romeo Es el triunfo de la unión más perfecta. Alfa 155 Tienes el 92 Imágenes para siempre Con Panorama No dejes escapar esta oportunidad Todo un Lada Niva 4x4 por 999.000 pesetas Solo en los concesionarios oficiales Solo en los concesionarios oficiales Lada Para ver lo que es bueno, ven al centro líder para la formación en arte, diseño y nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación Ven a Tracor Vas a saber lo que es bueno Tracor Interrumpimos los anuncios para darles una noticia de última hora Después de revaluar la peseta Ford aumenta el equipamiento en un coche de la categoría y calidad de su sierra Y aún más, porque además sierra mejora aún más su precio Es una oferta única Corta publicidad Venga antes de que se acabe No crees que es mejor prevenir Que curar Que cada vez más personas del tercer mundo puedan valerse por sí mismas Depende cada día de muchas pequeñas ayudas como la tuya Colabora con Intermón Porque vale más prevenir Que curar Tu donativo es el mejor regalo Hazlo efectivo en cualquier oficina de la caixa Peugeot Siempre a la vanguardia de la tecnología automovilística Patrocina a Liga Nacional de Fútbol Profesional Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot 106 por estas dos puertas Ahora, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más Nuevos Peugeot 106.5 puertas y diésel La revolución del espacio Venga este fin de semana a los concesionarios Peugeot Le esperamos con un cheque regalo para usted La caixa les ha ofrecido este partido No crees que es mejor prevenir Que curar Que cada vez más personas del tercer mundo puedan valerse por sí mismas Depende cada día de muchas pequeñas ayudas como la tuya Colabora con Intermón Porque vale más prevenir Que curar Tu donativo es el mejor regalo Hazlo efectivo en cualquier oficina de la caixa Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot 106 por estas dos puertas Ahora, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más Nuevos Peugeot 106.5 puertas y diésel La revolución del espacio Venga este fin de semana a los concesionarios Peugeot Le esperamos con un cheque regalo para usted Gran Pommier Un gran placer Es usted puntual Se ve que le gustan las cosas auténticas de la vida Casado con dos niños Niño y niña Le gusta viajar Tiene éxito en su trabajo Y ha invertido un millón setecientas setenta mil pesetas en un valor muy seguro Ah, le entusiasma montar en bicicleta y tiene mala memoria Que como lo sé sin conocerle Me lo dijo su coche al llegar Y lo de la bicicleta y la memoria Nuevo Renault 21 Driver Tu vivo retrato Saborea el campeonato mundial de motociclismo con el Team Lucky Stray Suzuki El equipo original No dejes escapar esta oportunidad Todo un Lada Niva 4x4 por 999 mil pesetas Solo en los concesionarios oficiales Solo en los concesionarios oficiales Lada El máximo responsable en la lucha contra la droga No lleva escolta No tiene despacho en ningún ministerio Y los periódicos Nunca han hablado de él Recuerda que en el tema de la droga Tú eres el máximo responsable Porque tú tienes la última palabra No tiene despacho en el tema de la droga Con los mejores cereales de España se hacen los cereales pascual Con unos sabores muy ricos que nos alimentan mucho Además cereales pascual tienen muchas vitaminas y mucho hierro Y no producen colesterol que es eso que preocupa tanto papá También tienen mucha fibra y entonces te llenas enseguida y vas Y no engordas Cereales pascual con toda la calidad de leche pascual Buscadme dentro de las cajas de cereales pascual Si me encontráis tenéis regalos seguro Hay muchos premios Podéis ganar millones de pesetas Y cientos de consolas Super Nintendo Estas son demostraciones de la seguridad Volkswagen Esto es protección En ningún caso la cabina se deformó Transporter Furgoneta del año en Europa De Volkswagen Atención Los concesionarios Ford de Madrid Han seleccionado un número de unidades limitadas En toda la comunidad Con unas ofertas excepcionales Estas unidades están identificadas en tu concesionario Ford Con un punto rojo Y las hay de todos los modelos No tardes o te las pierdes Busca tu punto rojo Envía un mensajero a Mohammed Ahmed Llamado el Mahdi Que diga que Gordon Pasha Gobernador general del Sudán Ha entrado en su campamento Por ala que miente No es Gordon Pasha Hartum Una ciudad contra el imperio británico Cuna de la independencia de Sudán Soy el Mahdi El esperado Me ha ordenado hacer la guerra santa Hasta que todo el Islam Se encuentre unido En la pureza de sus mandatos Y el mundo entero Siempre Ante mí Charlton Heston Y Lorenz Olivier En una espectacular superproducción Hartum El martes a las diez y media de la noche Aquí En Telemadrid El friki Un programa deportivo diferente El humor y el ingenio Unidos al análisis más conscienturo El resumen de la jornada de liga Reportajes Los friki flashes Los goles más espectaculares Y los invitados de más interés Con Juan Maiturriaga Javier Reyero Y Paloma Marín El friki El domingo a las ocho y cuarto de la noche Aquí En Telemadrid Sam Beckett Un brillante científico Ha conseguido realizar Un gran salto en el tiempo Eres parte De un experimento Para viajar en el tiempo Que se fue un poco A la caca ¿Que se fue a la caca? Puede introducirse En el cuerpo De otra persona Aunque surgirán sorpresas Wow Y dificultades No se volar El experimento ha sido un éxito En casi todo O sea que podría estar dando saltos eternamente No Nadie vive eternamente A través del tiempo El lunes a las nueve y cuarto de la noche Aquí En Telemadrid Estoy listo para viajar Señores televidentes Ahora van a escuchar ustedes A un prodigio José Luis Un fenómeno Otro niño prodigio Sí Gracias por ver el video Gracias.